Un 50,9% de los chilenos asegura que Carabineros es la institución más confiable del país. Eso según la última encuesta nacional de la Universidad Diego Portales, que también estableció que a ojos de la ciudadanía la delincuencia es el principal problema nacional. Queremos ahondar en estos temas. Nos acompaña aquí en mañana en directo el jefe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, el comandante Eduardo Quijada. Gracias por estar con nosotros, comandante. Bienvenido. A usted, gracias por la invitación. Muy buenos días. por permitirnos, digamos, conversar de las materias de seguridad y agradecidos por esta nota y además agradecemos a la ciudadanía por esta importante oración y vínculo de confianza. ¿Un orgullo para usted de estos resultados? Sin lugar a dudas para Carabineros de Chile como una institución que brinda seguridad al país es motivo de orgullo, de agradecimiento y también de responsabilidad por este alto porcentaje de confianza en gran nivel para nosotros. ¿A qué lo atribuye? ¿Por qué cree que Carabineros es la institución más confiable para los chilenos? Aquí hay una historia que es fundamental. La doctrina para nosotros es fundamental desde el punto de vista de poder desarrollar un trabajo adecuado, que la gente crea en nosotros y estar con ellos todos los días. Dar respuestas oportunas, que es lo que la gente quiera, y las adecuadas respuestas en cuanto a lo que debemos hacer, de cómo atender y además de nuestro trabajo en el día a día con la gente, todos los días, las 24 horas del día. Sin embargo, el hecho de que la gente considere que la delincuencia es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país, no asocia en definitiva el que haya altos niveles de delincuencia, por ejemplo, o más robo, etcétera, no lo asocia a un mal desempeño de Carabineros, porque si no la evaluación también vendría mala para la institución. ¿Eso de alguna manera respalda el trabajo de ustedes? ¿Lo interpretan así? Hay interpretaciones diversas. Si bien la gente vota muy bien, confía mucho en nosotros, lo cual nos da mucha alegría, por supuesto, y satisfacción porque reconoce el trabajo, pero obviamente para nosotros queda la preocupación de por qué la gente siente una alta sensación de inseguridad. Y las estadísticas tienen antecedentes distintos desde el punto de vista de cómo lo tenemos que trabajar. En las estadísticas, por los delitos de mayor connotación social, es un reporte que está en la página de Carabineros, publicado todos los meses, da cuenta que hasta el periodo de enero a septiembre del presente año comparado con el año 2014, estas cifras han bajado en un 1,7%, más de 7.000 delitos, en cuanto a delitos que la ciudadanía denuncia. Entonces, eso dice que está bajando los casos delictuales, pero la gente percibe otra situación. La sensación es otra cosa. La sensación es otra. Por lo tanto, ahí va nuestra preocupación en cómo trabajar el temor. Y es un tema que estamos trabajando como Carabineros y también el Plan Nacional de Seguridad Pública, Seguridad para Todos, del gobierno, da cuenta de algunos elementos de esto para poder trabajarlo en los barrios más vulnerables, en los barrios también donde hay mucha relación de público y de presencia peatonal. Ejemplo, el Paseo Humada es una referencia importante. Sí, claro. Los ejes, Alameda, Bernardo Gin, en Santiago, en Providencia, Santiago, Estación Central, hay un alto volumen de personas que no residen en la comuna, pero que diariamente se mueven por ella. ¿Cómo se puede trabajar desde Carabineros esa sensación de inseguridad, Juan Dante? Con la presencia efectiva y activa en aquellos lugares donde están ocurriendo los hechos. Carabineros de Chile, cuando reciben una denuncia formal, es ingresado a un sistema que se denomina AUPOL, que es la automatización de las unidades policiales. Esta denuncia es un dato estadística que queda inmediatamente registrado en la estadística. Claro. Cuando lo llaman al 133, en el fondo, ¿no? No. Cuando lo llaman, nosotros concurrimos, adoptamos el procedimiento. Perfecto. Y ahí esta denuncia se realiza a los tribunales para poder hacer el seguimiento que corresponde como parte de este proceso de control y todo el desarrollo que viene con el tema de la seguridad. Pero este elemento que es estadístico no nos sirve por sí solo. Solamente me dice si sube o baja un delito A o un delito B. Claro. ¿Dónde viene lo importante? En que este delito, además, se geocodifica y queda puesto en un mapa. ¿Y qué tiene que darme ese dato? Que la estadística, más el mapa, en focalizar los servicios. El mapa me dice dónde ocurre el delito. Pero además nuestro sistema, que es de análisis de información territorial, SITE, que es una plataforma nueva y potente, además me dice en qué cuadrante, en qué horario y el tipo de delito. Y eso permite una planificación, por supuesto, del trabajo preventivo para ustedes. Claro, porque los horarios son distintos, los lugares son distintos, los tipos de delitos igual. El centro de Santiago tiene tipos de delitos durante el día y en la noche cambia. Los barrios van cambiando. Algunos son más comerciales y se modifican, sin duda, por el horario de cierre de los locales. Pero además donde la gente reside es distinta la tipología. Por eso es que esto es fundamental, trabajarlo adecuadamente para planificar los servicios policiales. Y en ese sentido, ¿cuáles son las novedades o los cambios, más bien, en la forma en que se trabaja el tema de la delincuencia y de la seguridad pública desde la perspectiva de este plan de seguridad pública? Se lo pregunto porque la ciudadanía en general, nosotros probablemente no vemos lo que está haciendo carabineros puertas adentro, en definitiva. Uno ve los datos, las noticias de aumento de robos, en fin, y se queda con esa sensación de inseguridad y no ve una reacción inmediata porque es imposible tener un carabinero, no sé, en cada esquina, ¿no? Sin lugar a dudas. Nosotros, ¿qué es lo que vamos haciendo? El primer dato que es fundamental y es una recomendación que le hacemos a las personas es que la gente debe denunciar. Nosotros, cuando hemos ido a trabajar, hemos ido a reuniones de trabajo con los vecinos y hay reuniones nosotros que realizamos desde el punto de vista interno, que son las reuniones de análisis criminal, denominadas reuniones PASIC, y hay otras que se hacen desde el punto de vista estratégico, que se invita a los alcaldes, a veces a los fiscales y a los vecinos. No obstante, las cuentas que se les dan, cuentas públicas que se hacen con los vecinos. Lo que más les pedimos a los vecinos es que denuncien. Porque si ellos dicen, aquí ocurren muchos delitos y uno verifica nuestros mapas, nuestro sistema SAID, dice, los delitos no están ocurriendo, porque no están denunciados. Entonces, si la gente no me denuncia, ¿yo cómo voy a enviar ahí los servicios policiales? Entonces, esa es una parte de la información, que es la objetiva, es el dato. Pero para poder recoger aquello que no se conoce, que no está denunciado, denominado cifra negra, hay otra tipología de trabajo que tiene que ver con la integración comunitaria, que es parte de todo un modelo que se llama MIC, Modelo Integrado Carabineros Comunidad. Entonces, lo que nosotros le decimos a la comunidad, vamos a conversar con ellos a través de los delegados de cada cuadrante y buscamos información para recoger denuncias. Pueden ser incivilidades y otro tipo de problemas que no es un delito común como un robo por sorpresa. Puede ser un problema con los vecinos, puede ser un problema de micro basurales. Entonces, ese tipo de problemas a la gente igual le genera temor y hay que trabajarlo. Por lo tanto, esta otra parte de la información también se recoge. Entonces, así se integran los antecedentes en cuanto a lo que tú, Sebastián, me consultas respecto de cómo hacemos este trabajo. Pero, ¿hay un cambio definitivo desde la coordinación entre el gobierno, carabineros y los fiscales, por ejemplo, para enfrentar esta situación de mayor sensación de inseguridad? Siempre ha habido la coordinación. Por ejemplo, el día 19 de octubre se inició un plan piloto de trabajo con la fiscalía en la comuna para Providencia y Puente Alto. Estamos trabajando en dos cuadrantes para identificar tipos de delitos propios de lo local, que es uno de los ejes también del plan de seguridad pública, trabajar respecto a lo local. Y tiene que ver con los robos con intimidación en el sector de Providencia, porque es un barrio más comercial. Pero el robo a la residencia en el sector de Puente Alto. Y ahí estamos trabajando en coordinación con la fiscalía, la policía de investigaciones, Ministerio de Justicia, para poder trabajar en el piloto para mejorar la coordinación y el trabajo, y además los resultados. Es un ejemplo de cómo se está trabajando con ello. Comandante, y a su juicio, desde la perspectiva de la institución, ¿qué rol cumplen los medios acá en este fenómeno de la delincuencia? Se lo pregunto por esta disociación que existe entre la estadística dura respecto a la evolución de los delitos y la sensación de inseguridad que está por sobre lo que muestran los números de los delitos efectivamente cometidos. ¿Hay algún rol ahí de los medios en ese aumento de la sensación de inseguridad? Hace un par de meses atrás vinieron oficiales de diversos países a conocer el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. Buscan países de Latinoamérica realizar la homologación de nuestro Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. Y ellos justamente me hicieron una consulta respecto al tema. Entonces, al ver las cifras estadísticas ellos me decían, ustedes no tienen problemas graves de seguridad. En Chile, los homicidios, gracias a Dios, es uno de los países con la menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel latinoamericano. El reporte del PNUD del año 2013-2014 se da cuenta de eso. De hecho, hay un gráfico en el cual Chile no aparece. Lo cual es una muy buena noticia. No significa que no nos preocupemos de aquellos homicidios que ocurren. Pero el problema en Chile son los delitos de robo. Y sobre eso debemos trabajar. Ahora, ¿qué me comentaban la gente que vivían de los países extranjeros? Decían que había mucha exacerbación del antecedente o la reiteración de la noticia. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que nosotros podamos adecuadamente informar a las personas. Claro. ¿Cierto? Entonces, nosotros instalar a las personas que, primero, lo que acabo ya de decir, es denunciar. Adoptar medidas de autocuidado. Eso es fundamental. Si nosotros vamos a... Durante un ejemplo que tiene que ver con lo que esta semana salía respecto al tema de los accidentes de tránsito, porque también es un tema de seguridad. Si nosotros vamos el día viernes en la noche a salir, a disfrutar un momento o a divertirnos, vamos a retornar a nuestro domicilio, a las 2 de la mañana uno percibe que hay pocos vehículos movilizándose. Sí, claro. Perfecto. Pero si tú llegas a una intersección, a un cruce de calle que tiene luz verde, reduce la velocidad. Porque puede que alguien que tenga luz roja no esté atento a la conducción. O puede que venga bajo los efectos del alcohol. Luego, yo adopto una medida preventiva. En materia de seguridad debe hacer lo mismo. Adoptar medidas preventivas. Debemos cooperar. Todos, en la medida que cooperemos, que trabajemos, vamos a ir mejorando estas condiciones. Pero, sin duda, la sensación es nuestra preocupación de cómo reducirla. Y en eso están trabajando Carabineros por estos días. Comandante, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. Y nuevamente, felicitaciones por esos datos. Agradecemos a usted por la invitación a nombre del General Director de Carabineros de Chile para poder hablar y dar cuenta de estos antecedentes a la ciudadanía. Y sin duda que sigan confiando en nuestro trabajo, pero que además no denuncien los antecedentes para que nosotros podamos adecuadamente trabajar con ellos. Comandante, gracias nuevamente. A ustedes, Sergio. Muchas gracias. Buen día. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Mañana en directo aquí en CNN Chile.